Mi nombre es Edi González, soy de Uruguay, de Melo, Cerro Largo, directora de la Escuela del Candombe de acá, de este departamento. Y los invito a compartir los orígenes y evolución de la danza y música del Candombe. Estamos en otra nueva versión del 35 Foro Latinoamericano de Expertos en Danza. Y en esta oportunidad nos hemos ido para el Uruguay. Tenemos a una maestra que ha dedicado su vida y obra al baile del Candombe, allá en Uruguay. Maestra Edith González, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Gracias por la invitación. Y saludo a todas las demás personas que lo están acompañando o que van a tener acceso a esta conversación que vamos a tener. Maestra, ¿cómo llega el baile o cómo se produce o cómo nace el baile y la música? Y el baile, porque la una sin la otra y la otra sin la una, pues no son hermanas, son gemelas. Ahí están ligadas, aunque son independientes, son lo mismo por momentos y por grandes momentos. ¿Cómo llega la música y el baile al Uruguay o cómo nace del Candombe? Bueno, es una música tradicional del negro. Es una música que nos identifica porque es traída por los esclavos. Con sus raíces. Ellos vienen y traen todo. Toda su vivencia, todo lo que engloba o diríamos, todo lo que es, lo que eran los esclavos. Desde su lengua hasta sus costumbres. Y dentro de sus costumbres estaba el Candombe, que no era una costumbre, sino una manifestación y una manera de comunicarse. Porque el sonido de los tambores, que es el instrumento que se usa para el Candombe, era para transmitir una dolencia, una alegría, una condolencia. O sea, que según el ritmo, ellos tramitían a los otros hermanos lo que les estaba pasando. Usted dice que es de origen negro. Pero ¿cómo se dice que el Candombe es la danza y la música nacional del Uruguay? ¿O estoy equivocado en esa afirmación? No, no está equivocado, porque la trajeron, la trajeron nuestros ancestros, la trajeron los africanos, los trajeron los brasileños, o sea, los esclavos que vinieron de África, España, de todo lado. Pero el negro es cómo se identifica y cómo se transmite sus sentimientos, sus valores, todo es con la música, con el Candombe. No con el Candombe de ahora, sino con el de antes. ¿Cómo era ese Candombe de antes? Hablemos un poco sobre el Candombe de antes. Exactamente, en eso iba. El tambor de antes, el Candombe de antes se manifestaba con golpes, con palos, con tambores que no eran como los que tenemos ahora, pero era similar el ritmo. Ahora se evolucionó, pero es eso, es lo mismo, la esencia es esa, de que la trajeron los africanos. Entonces acá, en el Uruguay, no quedan, no quedan africanos, porque, por ejemplo, yo no soy de origen africano, al menos no cercano, que no lo conocí. Mi bisabuela, mi tatarabuela era brasilera, mi bisabuela también, eran brasileros, pero bailaban, pero no bailaban Candombe, bailaban cualquier clase de música. Lo mío, lo traje, vino conmigo, el Candombe vino conmigo. Maestra, el Candombe, ¿qué significa la palabra, el término Candombe, qué significa? ¿Es un tambor, es un movimiento, es una cultura? ¿Qué es Candombe? Es una música, es un ritmo, pero un ritmo con sentimiento y un ritmo que transmite, que transmite algo. Todos los ritmos transmiten algo, toda la música transmite algo. Pero el Candombe transmite el sufrimiento del esclavo, porque los ritmos del Candombe son diversos y son de dolor, lamentos, son de alegría, eso es el Candombe. ¿Es fuerte la cultura negra en el Uruguay? Es fuerte, porque estamos todavía viviendo el problema de la discriminación. Que yo discrepo, no me ha tocado, yo tengo 66 años y no me ha tocado la discriminación. Ah, qué bueno, eso es bueno. Entonces, tengo esa discrepancia, de que el negro para acá y el blanco para acá. No. Yo no puedo vivir en esa separación y no la he sufrido, no la he sufrido, no me han señalado, no me han cerrado una puerta porque sea negra. Antes sí, antes sí, antes sí había ese problema. Tenemos acá instituciones, club, no sé cómo lo llaman ustedes, que era acá en Melo y en Montevideo, en todos los lugares, que había un lugar para el negro y un lugar para el blanco. Ajá. Hace muchos años, muchos años, muchos años atrás. Y yo pienso que con toda la evolución, con todo lo que se vive, no se puede seguir en el pasado. Claro. Tenemos que pensar cómo se avanza toda la tecnología y todo, y eso también, porque aparte no hay en este momento una generación que diga, todos son negros, toda la familia, los jóvenes tienen que casarse con los negros. Yo no, no, los jóvenes no tienen color, ellos nacieron en esta época de que... Muy bonito eso que está diciendo, maestra, los jóvenes no tienen color, me gusta esa frase, está muy simbólica. Me identifica muchos, en todos los lugares que voy, por cosas de género, algo, siempre digo lo mismo, los géneros no tienen, los jóvenes no tienen color, porque ellos van a todo lado y tienen novias blancas, en la escuela, en el edificio, en todo. No es como la época de nuestros abuelos y no podemos seguir diciendo de que nos esclavizan y que somos diferentes. No, no somos diferentes, somos igual. La piel simplemente es más oscura. Claro, claro, claro. Entonces, el ritmo, el candombe, por ejemplo, que le digo, que es origen nuestra, la gente joven ya lo siente propio también, de blanco. Pero usted encuentra diferencias al candombe tradicional, al candombe actual, que ha cambiado, que se ha transformado, ¿qué nos podría contar respecto a eso? Nosotros hace mucho tiempo, muchos años, 20 años atrás, hicimos la historia del candombe, lo hicimos, lo llevamos al escenario y empezamos justamente así, golpeando, haciendo ritmo con palos. Que es como, bien, toda la evolución, fue muy interesante, muy interesante, porque aparte, tenemos una música, un candombe que nos identifica mucho, que se llama Barco Negrero, que cuenta cuando llegan los esclavos. Es un lamento, es un lamento la música, es hermosísimo, entonces, lo desmenuzamos todo, la letra, mostrando. Después, porque cuando se organiza el candombe, la manifestación de carnaval o de cualquier, entran negros y blancos, toda la gente que quiere entrar. Entonces, le dicen Lugolos. ¿Le dicen cómo, maestra? ¿Cómo, cómo, cómo? Lugolos. 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 Ah, muy bien. ¿Qué quiere decir? Blancos pintados de negro. Porque se pintaba la cara de negro para poder estar dentro del grupo. Ah, para ser admitidos o para participar, mejor dicho. Para participar, para participar. Maestra, ¿a usted quién le enseña a bailar candombe? ¿Cómo aprende? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se vuelve usted la maestra del candombe del Uruguay? Una de las personas más reconocidas en ese país del candombe. Por eso le dije, el candombe viene dentro de mí. Nadie me enseña. Ah, qué bueno. Qué bueno. Pero usted creó, usted creó una forma de bailar candombe. ¿Usted impuso una forma? ¿Usted transmitió unas maneras de bailar candombe a las nuevas generaciones? No. El candombe es una cosa que no se puede enseñar. Hay que sentirlo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque eso me parece interesante, que no se puede enseñar. Entonces, ¿cómo se transmite? ¿Por imitación? Hay que sentirlo, sentirlo, escuchando y sentirlo. El cuerpo se manifiesta con la música. Todo. El cuerpo, las piernas, le transmite. La persona que escucha el candombe y le gusta la música, termina bailando. Porque lo contagia el ritmo, lo hace vibrar y lo hace... Yo tengo cantidad, cantidad de chicas conmigo. Y me di cuenta de que no puedo enseñarles. Porque es algo tan atrapante que usted empieza la música y empieza a bailar. Yo lo digo por mí. Empiezo a bailar y no sé cómo lo estoy bailando. Mi cuerpo se desliza. Es decir, que cada vez que usted baila, baila lo mismo, pero distinto. Es decir, no se repite en lo que hace, sino que exterioriza lo que siente en movimientos similares o diferentes. Y eso es el candombe. Así con eso. Yo bailo todos los ritmos. Pero el candombe estoy cansada, trabajé, tengo algún problema o algo, sentí los tambores, no tengo nada. Bailo. Bailo y bailo. Dicen que cada vez bailo mejor. Qué bueno, qué bueno. Maestra, para ir terminando, complementemos un poco más sobre la actualidad del candombe. Es decir, sobre las nuevas generaciones. El día que usted ya no esté en este plano, el candombe seguirá evolucionando. ¿Desaparecerá usted cuál es su visión, cuál es su concepto respecto a eso? Es decir, cuando ya nosotros, los mayores, que vayamos pasando a otros planos, ¿los jóvenes se han empoderado del candombe en el Uruguay? Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, particularmente en mi familia, es mi hijo y mis nietos. Mi hijo tiene 43, mi nieto tiene 24, mi otro nieto tiene 11 años, cumple la semana que viene, y los tres tocan igual, o mejor uno que otro. Sí, bueno. Y después tengo mis sobrinos, que eso quiere decir, la cuerda madre es esa, la de la familia. El chico repica el piano, el piano bombo, es la familia. Ellos hacen un solo de tambores, maravilloso. Mi nieto de 11 años toca cualquiera de los tambores. El piano bombo es un tambor grande, así, que ya salió de circulación. Que en un lugar, por ejemplo, en un foro, una cosa así, se lo presenta. Pero ahora para desfilar, para otras actuaciones, ya no se usa, porque es un tambor pesado, es un tambor grande para desfiles. Sí. Pero los otros sí. Y no va a desaparecer, porque la gente, por ejemplo, tengo una sobrina, una sobrina nieta, que está, tiene su estilo, pero es muy, muy parecida a mí. Porque también hay algo especial, que pienso que por eso que la profesora Cristina me eligió, que no es, no es, no es por casualidad, ella es una persona, es una excelente profesora, es muy bien. Y va a rectificar lo que yo digo, que la persona que baila, la persona que, tiene que transmitir alegría, simpatía y empatía. Claro. Con los tambores. Y no es todo el mundo que lo hace. No es todo el mundo que le llega a eso. Maestra, cuando tenemos este tipo de conversaciones de la danza, porque la danza es por excelencia un arte visual, es decir, hablar de danza como que no es lo respectivo. En estos foros nos hemos especializado en poder hablar de la danza, no solamente porque nos dicen, bueno, el candome, pero ¿cómo suena? O el candome, ¿cómo se hace? Pues esas preguntas que quedan ahí de cómo suena y cómo se hacen para la maestra Edith González del Uruguay, ustedes, los que nos siguen, las personas que escuchan nuestros programas, pues pueden comunicarse directamente con ella. Nosotros vamos a, ponemos a continuación su correo electrónico para que ella les envíe los videos, para que ella les envíe la música, para que sean los expertos los que se comuniquen directamente con las personas interesadas. Maestra Edith González, muchas gracias. Profesor, profesor, maestro, yo le quería, por eso le preguntaba, porque me gustaría que la próxima vez que tengamos una charla, puede estar mis nietos, entonces que él le transmita y le dé los sonidos. Ese es muy buen tema para otra charla, claro que sí, con mayor gusto. Ya, bueno, muchas gracias, el tiempo que tenemos para el programa se nos ha concluido, el 35 foro virtual latinoamericano de expertos en danza, ha hablado hoy sobre el baile del candombe del Uruguay. La maestra Edith González, maestra, muchas gracias por participar, hasta una próxima oportunidad. La verdad, yo no quedé conforme, porque tendría que hablar muchas cosas. Ah, no, siempre tenga la seguridad que con todos los maestros que me invitamos, terminamos con el mismo tema, es muy corto el tiempo, 20 minutos para conversar, pero ese es el sistema de la virtualidad, que son tiempos cortos para hablar de cosas profundas. Por eso reitero que bajo la dirección del maestro Mario Alejandro Monroy, productor de danza.co, ustedes encontrarán ahí, van a danza.co, al enlace foro y encuentran este y los otros videos de foro y podrán conversar con los diferentes protagonistas de la danza. Por su presencia, muchas gracias. 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 Gracias.